Bueno chicos, retomando con las clases virtuales Hoy día vamos a hacer el curso de aritmética El curso de aritmética, pero para eso hoy día vamos a hacer un nuevo tema Introducción a la estadística Introducción a la estadística Profesor, pero para eso también debes saber algunos conocimientos previos Como por ejemplo, población Profesor, ¿qué cosa es una población? Una población es el todo, el todo de un conjunto Por ejemplo, si estamos dentro de una agencia bancaria A ver, estamos adentro de una agencia bancaria Que tiene unos 50 personas adentro Todos los que están adentro de esa agencia bancaria vienen a ser la población O sea, 50 Pero hay 20 personas que solamente tienen tarjeta de crédito A esas 20 personas yo la voy a entrevistar Y yo les voy a decir, si tienen tarjeta de crédito me van a decir que sí Entonces estoy sacando una muestra de esas 50 personas Y solamente estoy sacando 20 Esos 20 que tienen tarjeta de crédito vienen a ser la muestra Es como decir, es un subconjunto Es un subconjunto del total Profesor, ¿quién es el individuo? El individuo es la persona que nos va a facilitar La información, nos va a decir si tiene tarjeta de crédito O no tiene tarjeta de crédito Para ese caso Entonces ya sabemos que cosa es población Es el conjunto universal del todo Muestra, es una extracción Bueno, del todo Una porción Individuo es el que nos va a dar La información Tipos de variable Para eso también hay que conocer los tipos de variable Para eso tenemos dos tipos Variable, cualitativa Y variable, cualitativa Profesor, ¿qué cosa es una variable cualitativa? Su mismo nombre dice De cualidades Sus características, ¿sí? Ya, sus características Entonces, variable cualitativa Mayormente va a hablar, ¿no? De las características ¿Sí? Características Ahí está Hay dos tipos, te dije Variable cualitativa, ¿qué? Nominal Nominal Y variable cualitativa Ordinal Ordinal ¿Sí? Nominal El nominal es aquel que no presenta un orden Por ejemplo Los colores Por ejemplo, yo te puse el color azul, verde y negro Después te digo negro, azul, verde ¿Sí? Entonces, no me interesa No me interesa el orden ¿Sí? Entonces acá En el nominal No existe un orden No existe Un orden ¿Sí? Un orden Ahí está Acá no me interesa el orden ¿Sí? En el ordinal En el ordinal Si me interesa el orden ¿Sí? Me interesa mucho el orden ¿Sí? Por ejemplo Las notas que sacas en el examen De repente sacas 12 13 14 15 Si así sucesivamente ¿Sí? Entonces ahí sí me interesa el orden ¿Sí? En el ordinal ¿Sí? Existe el orden Bueno, acá Existe Un orden ¿Sí? Existe un orden Ahí está ¿Sí? A ver Variable cuantitativa Su mismo nombre dice Cuanti De cuantificar De poder contar ¿Sí? Su mismo nombre dice Entonces la variable cuantitativa Es que se puede contar Bueno Se puede Contar ¿Sí? Pero hay dos tipos De variable cuantitativa ¿Sí? La discreta Y la continua Profesor ¿En qué se diferencia Una discreta Con una continua? La discreta Son valores exactos ¿Sí? Son valores exactos En cambio Por ejemplo A ver Un valor exacto Yo te puedo decir Bueno Una persona Dos personas Tres personas O de repente Te puedo decir Un obrero Dos obreros Tres obreros Cuatro obreros Cinco obreros Son exactos ¿Sí? Pero una variable Sí Continua No es exacto ¿Sí? No es exacto Mayormente ahí Vamos a tener Bueno A los decimales Por ejemplo Yo te puedo decir 1.5 Después ¿Quién sigue? 1.6 1.7 1.8 1.9 ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy contando de manera Continua Como dice Bueno Entonces Ya Vamos a poner acá Variable cuantitativa ¿Sí? Discreta Y continua 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 ¿Sí? En la variable Cuantitativa discreta ¿Sí? Se puede contar ¿No? Se cuenta De manera exacta ¿Sí? Se cuenta De manera exacta De manera exacta ¿Sí? Y la continua ¿Sí? Son intervalos Bueno Son intervalos Son Intervalos Ten en cuenta eso ¿Ah? Intervalos ¿Sí? Muy bien Espero que hasta ahí Se esté entendiendo la teoría Ahora vamos Con la estadística ¿Sí? En la estadística Que vamos a ver ¿Sí? Una tabla de Distribución de frecuencias ¿Sí? Ahí vamos a Hacer una tabla De distribución De frecuencias Para eso también Debemos conocer Algunas Fórmulas ¿Sí? Frecuencia absoluta ¿Qué cosa dicen? Es el número de veces Que aparece El valor de X Y minúscula A ver ¿Qué dice acá? Sumatoria de K Tomados de 1 En 1 ¿Sí? Es igual a cuánto? A N ¿Dónde N Quiere decir El número de datos ¿Sí? El número de datos Totales ¿Sí? El número de datos Totales Frecuencia absoluta Cumulada ¿Qué vas a hacer acá? Vas a acumular ¿Pero quién? De la frecuencia absoluta Lo vas a acumular Lo vas contando ¿Sí? En zig zag ¿Sí? Por eso acá dice Frecuencia absoluta Cumulada Es igual a quién? La frecuencia absoluta 1 Más la frecuencia absoluta 2 Y así sucesivamente Frecuencia relativa Se representa con la H minúscula Y minúscula ¿Sí? ¿A qué es igual? Ahí está la fórmula ¿Sí? La frecuencia relativa Es igual a cuánto? ¿Es igual a quién? A la frecuencia absoluta Entre el número de datos Ahí está Y la frecuencia relativa Porcentual Lo único que vas a hacer De la frecuencia relativa Lo vas a multiplicar Por el 100 Por 100 Por el 100% ¿Sí? Frecuencia relativa Cumulada Lo que vas a hacer acá Vas a acumular ¿No? ¿Cómo sería la fórmula? ¿Sí? Ahí sería ¿No? La frecuencia absoluta Cumulada Entre el número de datos ¿Sí? A ver Espero que esté ahí Se haya entendido La teoría Muy bien ¿Sí? Ahora vamos con los problemas A ver Dice 1 En un colegio de Caraballero De 800 estudiantes Se realizó una encuesta A 100 de ellos Para conocer su preferencia Por cierto plato de comida ¿Sí? Los resultados Se muestran a continuación A ver Ahí están los platos preferidos Arroz con pollo 25 estudiantes Causa 20 Ceviche 23 Lobo saltado 18 Otros 14 ¿Sí? ¿Qué dice? Indica la población La muestra Y el tipo de variable Estadística en estudio A ver Mira por acá Mira por acá ¿Cuántos estudiantes Hay en ese colegio? 800 estudiantes Profesor Y yo te dije al inicio ¿Qué cosa viene a ser Esos 800 estudiantes? El todo Y si es el todo Viene a ser la Población ¿Sí? Entonces acá Primero voy a decir Población La población Es el total ¿Sí? ¿Cuánto es? 800 800 estudiantes ¿Sí? Ahí está 800 estudiantes Muy bien ¿Sí? Ahora dice Se realizó una encuesta A 100 de ellos De esos 800 Estoy estallendo ¿Cuánto? A 100 Nada más me Estallendo ¿Sí? Estoy encuestando A 100 Y esa encuesta ¿Qué viene a ser? La muestra ¿Sí? Una muestra Solamente De 100 ¿Sí? Entonces La muestra Acá ¿Quién viene a ser? La muestra Son 100 estudiantes 100 estudiantes Ahí está ¿Ve? Qué bonito Está quedando ¿Sí? Ya Ahora ¿Qué más dice? ¿Qué más le piden? Variable Variable ¿La variable ¿Quién viene a ser acá? La variable Viene a ser ¿Quién? ¿A quién está referido? Al plato A los platos preferidos ¿Sí? Esas son las variables Yo no sé Arroz con pollo Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces acá Voy a poner ¿A quién? A los Platos Preferidos Preferidos ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es? Tipo de variable Tipo de variable Tipo de variable A ver Escucha Mira Yo te puedo decir Arroz con pollo Causa Ceviche Lomo saltado Y otros O también te puedo decir Causa Después te puedo decir Arroz con pollo Ceviche Lomo saltado Y otros O te puedo decir Otros Lomo saltado Ceviche Causa ¿Me interesa el orden? No me interesa el orden Y si no me interesa el orden ¿En qué estoy? No existe un orden Variable cualitativa nominal ¿Sí? Variable ¿Sí? Cualitativa Nominal Nominal Porque no me interesa ¿Qué cosa? El orden ¿Sí? No me interesa el orden A ver Pregunta 20 Toma atención ¿Ah? No te distraigas A ver Mira, mira acá ¿Cuántos estudiantes Más prefieren El ceviche Que el lomo saltado? A ver Ceviche Ceviche ¿Como cuántos Es ceviche? ¿Cuántos prefieren ceviche? 23 ¿Sí? Ahí está 23 estudiantes 23 estudiantes ¿Sí? Ahí está ¿Y lomo saltado? Lomo Saltado ¿Cuánto? 18 Estudiantes ¿Sí? 18 estudiantes ¿Y cuántos estudiantes Más prefieren El ceviche? Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Una resta Voy a decir lo siguiente 23 estudiantes Menos 18 A ver ¿Cuánto es 23 Menos 18? ¿Cuánto prefieren más? 5 estudiantes Prefieren Ahí está Muy bien Espero que hasta ahí se vaya entendiendo Toma atención No te distraigas A ver Vamos con el problema 4 Dice Se preguntó Se preguntó al grupo de estudiantes Del quinto año de un salón Por la cantidad de hermanos Que tienen Y se obtuvo lo siguiente A ver Me dan esa tabla Pero falta completar Profesor Sí Por eso la pregunta A te pregunta ¿No? Completa la tabla ¿Sí? Completar la tabla Hermano 1, 2, 3, 4 A ver Esto de acá ¿Qué viene a ser? La frecuencia Absoluta ¿Sí? La frecuencia Absoluta Cumulada Y la frecuencia Relativa Mira por acá Mira lo que voy a hacer ¿Ah? Mira Recuerda que la frecuencia ¿Sí? Absoluta Acumulada Era en zigzag Se va a sumar así De esta manera A ver ¿Cuánto es 8? Más 4 ¿Cuánto es? 12 A ver Por acá No sé Bueno Por ahí No sé Pero da bien Y acá también Bueno Ahí está ¿Sí? Ahí está A ver ¿Qué más puedo hacer? Mira Observa Profesor Si acá es 20 Acá también debe darme ¿Cuánto? 20 ¿No? Eso sí tengo presente ¿Ah? Te lo presento A ver Mira por acá Ah Acá también tienes que saber algo Mira La frecuencia Absoluta acá Va a ser igual A la frecuencia Relativa Si acá es 8 Entonces El de acá también debe ser 8 ¿Sí? Para que salga acá ¿Sí? 8 8 ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Ese es al inicio Así de esa manera ¿Sí? 8 más 4 12 Ahí está ¿No? Ya A ver ¿Qué puedo hacer yo acá? Mira Ahora Ahora lo que voy a hacer Mira Toma atención Toma atención A ver ¿Cuánto me saldrá por acá? Profesor ¿Cómo puedo hallar yo la frecuencia Eh Absoluta? ¿Sí? ¿Cómo puedo hallar yo la frecuencia Absoluta? ¿Sí? Mira Mira cómo vas a hallar A ver A ver Pero parece ¿Qué datos me dan? A ver Me dan este dato La frecuencia Relativa ¿Sí? Eh Perdón La frecuencia relativa ¿Sí? Acá me dan Sí Está bien Me dan Acá ¿Sí? Entonces yo digo lo siguiente La frecuencia relativa Es igual a quién A la frecuencia absoluta Entre el número de datos A ver Voy a hallar para acá ¿Sí? A este dato A ver ¿Qué puedo poner yo acá? ¿Sí? A ver ¿Cuánto vale la frecuencia relativa? 0,15 Profesor 0,15 ¿Va a ser igual a cuánto? ¿Sí? A mí Lo que me interesa es hallar la frecuencia absoluta Ahí está Frecuencia absoluta Entre Entre ¿Cuánto es n? N viene a ser 20 ¿Sí? Recuerda esto ¿Ya? N acá es 20 Porque todos deben ser iguales Ahí está Al final ¿Cuánto me sale de acá? A ver Me sale 0,15 ¿Sí? Por 20 ¿Es igual a quién? A fi ¿Sí? A la frecuencia absoluta A ver ¿Cuánto es? 0,15 Por 20 ¿Cuánto es? 0 ¿Me debe salir acá? 3 ¿Sí? Ahí está 3 Profesor Entonces Esto de acá ¿Cuánto vale? 3 Y 12 más 3 15 Profesor ¿Y cuánto me falta acá para llegar a 20? Mira 15 más ¿Cuánto me va a dar cuando 20 salga 20 acá? ¿Cuánto debe ser ahí? 5 Profesor Ya Muy bien Muy bien ¿Sí? Y acá voy a comenzar a dividir Voy a comenzar a dividir ¿Sí? Lo siguiente voy a decir 8 8 entre 20 ¿Cuánto es 8 entre 20? Acá debe salir 0,40 ¿Sí? 8 ¿Sí? 8 entre 20 0,40 ¿Sí? 8 entre 20 0,40 Después ¿Qué voy a decir? 4 entre 20 ¿Cuánto es 4 entre 20? 4 entre 20 Dicen ¿Cuántos estudiantes tienen más de 2 hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tienen más de 2 hermanos? De 2 hermanos Más de 2 ¿Quiénes son? El 3 Y el 4 ¿Sí? Acá está ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es en la frecuencia absoluta? 3 Más 5 8 Entonces ¿Qué digo acá? ¿Sí? Digo acá La frecuencia ¿Sí? 3 Sería ¿No? Más La frecuencia Absoluta 4 ¿Sí? ¿A qué es igual? ¿Sí? Yo diría lo siguiente 3 Más 5 ¿Cuántos saben por acá 3 más 5? 8 ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tienen más de 2 hermanos? 8 estudiantes ¿Sí? 8 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 Ahí está Pregunta C Dice ¿Qué frecuencia relativa acumulada le corresponde a los que tienen 3 hermanos? Frecuencia relativa acumulada, mira Recuerda esto, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Frecuencia relativa acumulada es F mayúscula, ¿sí? Ahí está Lo que tienen 3 hermanos ¿Quiénes tienen 3 hermanos? 15, ¿sí? 15, ¿sí? Entonces digo acá, ¿no? La frecuencia, ¿sí? Relativa, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Que tienen 3 hermanos, ¿no? Ahí está en F3, ¿no? Va a ser igual a cuánto? 15 ¿Sí? 15, ¿sí? 15 Ahí está 15 Sería la respuesta ¿Sí? Bueno Muy bien Bueno chicos A ver Vamos con la parte de ¿Sí? El problema A ver, ¿qué dice? ¿Qué frecuencia relativa porcentual Le corresponde A los que tienen 2 O 4 hermanos? Mira acá 2 ¿Sí? 2 hermanos Acá está ¿Cuánto? 0,20 ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir acá? 0,20 ¿Por cuánto? Por 100% ¿Sí? Lo voy a multiplicar por 100% Y esto al final ¿Cuánto me va a salir? Me va a salir 20% ¿Sí? Ahora de 4 hermanos ¿Sí? ¿Cuántos de 4 hermanos? 0,25 ¿Por cuánto lo debo multiplicar? Para que me dé la frecuencia relativa porcentual Por 100% Entonces digo acá 0,25 Por 100% ¿Es igual a cuánto? 25% Al final me piden la suma ¿Sí? ¿Cuánto sería la suma? 45 Por 100 Ahí está tu respuesta ¿Sí? Ahí está tu respuesta Parte E ¿Qué dice? Determina el valor De 5 En la frecuencia acumulada De F2 Menos 8 Multiplicado ¿Sí? Por la frecuencia relativa 4 ¿Sí? A ver ¿Qué voy a poner por el estadio? Lo siguiente 5 ¿Por cuánto voy a multiplicar? ¿Por cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada? F2 Mayúcula Ahí está ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 12 profesor Ahí está 12 Menos Menos 8 ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale la frecuencia relativa? ¿Cuánto vale la frecuencia relativa? De 4 De H4 1, 2, 3, 4 0,25 Profesor ¿Sí? 0,25 A ver ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo por ahí? A ver Toma atención ¿Sí? Toma atención No te distraigas 0,25 A ver ¿Qué voy a hacer por ahí yo? Llevo acá lo siguiente 5 por 12 60 Menos 8 Por 0,25 Acá me va a dar 2 ¿Cuánto sale? 60 menos 2 ¿Cuánto sale? 58 ¿Sí? Determine el valor ¿Sí? 58 ¿Sí? Ahí está la rectitud ¿Sí? Problema 5 ¿Sí? Dice La siguiente tabla de frecuencias Muestra el peso de 40 personas Ahí está ¿Sí? Primero debo completar la tabla A ver Para ese caso ¿Qué voy a hacer primero? ¿Sí? Recuerda ¿Sí? Que la frecuencia relativa Acá siempre debe darme ¿Cuánto? 1 ¿Sí? Debe darme 1 Entonces voy a decir lo siguiente acá ¿Sí? Voy a decir lo siguiente A ver Digo lo siguiente A Más 15 Más 2A Más 3A Más A Más 0,15 ¿Es igual a cuánto? A 1 ¿Sí? Mira ¿Qué tengo acá? A Más 2A 3A Más 3A 6A Más A 7A Es igual a cuánto? A 1 ¿Sí? Menos ¿Sí? Menos ¿Sí? A ver Menos ¿Sí? Menos Menos ¿Cuánto? Mira 0,15 ¿Sí? 0,15 Más 0,15 0,30 ¿Sí? Acá 0,30 positivo Voy a pasar al otro lado con signo negativo 0,30 Ahí está Entonces Donde yo digo que 7A es igual a cuánto? 1 menos 0,30 0,70 ¿A cuánto vale? 0,70 Entre 7A es igual a cuánto? A 0,10 Si A vale 0,10 ¿Sí? Si A vale 0,10 ¿Cuánto valdría acá? 0,10 Más 0,15 0,25 0,25 Profesor Acá 0,10 Por 2 ¿Cuánto vale? 0,20 3 Por 0,10 0,30 Acá cuánto vale? 0,10 Y el último 0,15 ¿Sí? Ahora Acá Le voy a La frecuencia relativa porcentual Si esto de acá lo multiplico por 100% ¿Cuánto me va a dar? 25% Acá Multiplicado por 100% 20% ¿Sí? Acá 30% Acá 10% ¿Sí? Y acá 15% Muy bien Hasta ahí Hemos completado esa parte Pero me falta todavía Concentrar esta parte de acá Por eso Sí, muy bien ¿Sí? Mira ¿Cómo voy a leer yo esto? Primero voy a leer esto de acá ¿Sí? La frecuencia Absoluta Voy a leer esta de acá Pero para eso Tengo de datos ¿Qué cosa? La frecuencia relativa ¿Sí? ¿Y cómo yo puedo leer ahí? Digo acá La frecuencia Así Relativa Es igual a qué A la frecuencia absoluta Entre el número de Datos ¿Sí? Entre el número de datos Profesor Yo tengo el número de datos ¿Cuánto vale? 40 personas ¿Puedo hallarlo? ¿Sí? Voy a decir lo siguiente ¿Sí? Digo acá 0,25 ¿Sí? Esto de acá Que es 40 Va a pasar a Multiplicar acá Lo voy a decir Por 40 Es igual a qué A F A la frecuencia ¿Sí? Absoluta 1 ¿Sí? Que está acá ¿Cuánto es? 0,25 Por 40 ¿Cuánto es 0,25 Por 40 ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí? 10 ¿Sí? Acá te debe salir 10 10 es igual a la frecuencia ¿Sí? Absoluta ¿Sí? 10 Entonces acá ¿Cuánto va a ser? 10 Profesor ¿Sí? Entonces Si este es 10 En zigzag Yo puedo decir Que esto también vale 10 ¿Sí? Vale 10 Muy bien Vale 10 ¿Sí? En el siguiente En el siguiente Tienes que hacer lo mismo ¿Sí? ¿Qué vas a poner ahora? 0,20 Por 40 Te va a dar este valor ¿Y cuánto es 0,20? Por 40 A ver 0,20 Por 40 ¿Cuánto te debe dar acá? 8 ¿Sí? Que sumamos en zigzag Acá 10 Más 8 18 Profesor ¿Sí? A ver Sigo por acá Sigo lo siguiente ¿Sí? Sigo lo siguiente 0,30 Por 40 ¿Cuánto es 0,30 Por 40? 12 Acá le debe darte 12 Que sumado 18 Más 12 ¿Cuánto te da? 30 ¿Sí? Ahora le digo lo siguiente Digo lo siguiente 0,10 ¿Sí? 0,10 ¿Sí? 0,10 Por 40 ¿Cuánto es 0,10 por 40? 4 ¿Sí? Acá te debe dar 4 ¿Sí? Entonces 30 Más 4 34 ¿Y cuánto te faltaría acá para completar? Cuando nosotros sabemos que esto debe darme 40 ¿Sí? ¿Cuánto debe ser? 6 ¿No? 6 Que sumado acá 34 más 6 40 De todo lado deben ser iguales ¿Sí? Ahí está completado la tabla ¿Sí? Ahí está completado la tabla ¿No? ¿Pero qué más te piden a ti? Eso no te piden ¿No? Ya completé la tabla Sí, me piden completar la tabla Pero algo más ¿Qué dicen? Completa la tabla Y diga Las personas que tienen un peso Menor a 40 kilogramos ¿Quiénes son los menores a 40? 39, 38 y 37 ¿Sí? Entonces ¿Quiénes son? ¿Qué frecuencia? Frecuencia 1 Frecuencia 2 Y frecuencia 3 Entonces digo acá La frecuencia Bueno Absoluta 1 Más la frecuencia Absoluta 2 Más la frecuencia Absoluta 3 A ver ¿Cuánto me sale ahí? Acá Es 10 Más 8 Más 12 ¿Cuánto me sale ahí? 20 Más 10 30 30 30 Son los que tienen 30 personas ¿No? 30 personas ¿Sí? 30 personas 30 personas Sí Son los que tienen Menos De 40 Kilogramas Bueno chicos Espero que hasta ahí Se hayan entendido ¿Sí? Y lo que tienen que hacer ustedes Es todo lo que concierne Al nivel 1 De su Libro de actividades Gracias